Proverbios 9. La sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus siete columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, ha aderezado también su mesa, ha mandado a sus criadas y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad, si alguno es simple, véngase acá y al falto de juicio le dice, venid y comed mi pan, bebed el vino que he mezclado, deja usted simpleza si viviréis, y dirigíos por los caminos de la inteligencia, el que corrige al arrogante se acarrea desprecio, y el que reprende al malvado, insultos, no reprendas al arrogante, porque te aborrecerá, reprende al sabio, y te amará, da al sabio, y se hará más sabio todavía, enseña al justo, y crecerá su doctrina, comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé, y la ciencia de los santos es inteligencia, pues por mí se multiplicarán tus días y se aumentarán los años de tu vida, si te haces sabio, te haces sabio para tu provecho, y si arrogante, tú solo lo tendrás que pagar, la mujer necia es alborotada, todo simpleza, no sabe nada, se sienta a la puerta de su casa, sobre un trono, en las colinas de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por sus sendas, si alguno es simple, vengase acá y al falto de juicio le dice, son dulces las aguas robadas y el pan a escondidas es sabroso no sabe el hombre que allí moran las sombras, sus invitados van a los valles del Seol.